Bienvenida Shakira. Hola profe. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Te entrego el micrófono. Ahora quiero verte en acción. Quiero ver a Shakira. Te pido que todos los días te dejan besar. Te pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que... Necesito que pongas de tu parte. Porque no estás haciendo nada como Shakira. Yo no sé. Muy mal. Muy mal. No me estás transmitiendo nada. Si vas a hacerlo así, prende a durado. No, no, no. De verdad que no entiendo nada. Yo esperaba llegar aquí. Que usted me enseñe una coreografía. No que me diga, a ver, hacer lo que vos puedas. No, es la verdad Mimi. Pero es que tú ni siquiera estás sintiendo la canción. Yo vi los videos. Ella hace playback. Y claro, ella va a poder bailar. Porque no se le va a gastar la voluntad. Ya le preguntaste a Shakira si lo hizo el playback. No, no. Pero es que yo vi los videos. Todos los videos. No, no. Me parece que tiene un concepto muy malo de Shakira. Tiene un mal concepto de Shakira. Lo que pasa es que la tengo que ayudar y la voy a ayudar. Además que hay que sacarle de su mente sus pensamientos negativos que tiene del artista. Porque si vienes a interpretar a un artista, no puedes hablar más del artista. Y si vas a interpretar eso, no vas a ganar la competencia. El concepto lo tienes mal tú. Tienes que ser la figura de Shakira. La figura que todos aman. ¿Ya? Trato. Es que no sé bailar, sé la rítmica. No me hagas bailar. De verdad quiero hacerlo, pero no, no se puede. Aparte que cuando ya me muevo mucho, ya se me va quebrando la boca.